Radio Gavilán Digital presenta Radio Palabras, un sector donde escuchas ánimo, valor, amor, amistad, consejos y mucho más en Radio Palabras, donde suenan palabras mágicas solo para ti, en Radio Gavilán Online Bolivia. Ayude a sus hijos a asimilar las noticias tan impactantes de los medios. Las 24 horas del día nos bombardean con noticias escalofriantes. Nos llegan a través de la tele, el celular, la tablet o la computadora. Y muchas veces incluyen imágenes muy explícitas. Y claro, los niños también las ven. ¿Qué puede hacer para proteger a sus hijos del efecto de esas noticias? ¿Qué impacto tienen las noticias en los niños? A muchos niños las noticias trágicas les causan una gran impresión. Aunque algunos no hablen de lo que sienten, esas noticias pueden afectarlos profundamente. Y al ver a sus padres excesivamente preocupados, se sienten todavía más nerviosos. Es importante que los niños se sientan seguros en la familia antes de que ocurra algo. Así, cuando ocurra, ya tendrán una buena base y les será más fácil ayudarlos. Cada niño es diferente. Algunos son más sensibles que otros. Tal vez haya quien piense que estás sobreprotegiendo a tu hijo, pero tienes que darle lo que necesita. La familia tiene que estar más unida que nunca para que tu hijo se sienta a salvo en casa, aunque el mundo allá afuera sea un lugar peligroso. ¿Cómo puede ayudar a sus hijos a asimilar las noticias tan impactantes de los medios? Limite la cantidad de noticias que ven. Escúchelos con paciencia y reaccione tomando en cuenta sus sentimientos. Y ayúdelos a entender el alcance real de las noticias. Gracias por elegirnos y ser tu compañía digital. Radio Palabras te dice hasta el próximo encuentro, donde tendremos mucho que compartir contigo en Radio Gavilán Online Bolivia. Hasta el próximo encuentro.